Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, si tú quieres volar, si tú quieres danzar El baile del tubuduru, el baile del tubuduru, el baile del tubuduru, pa' ponerte arriba, nena rico Prende la acción y juega, saca las uñas gata, pone el cate a mi boca y echa chispa a la fogata Sube que sube, sube en una ola, sube que sube, muñequita loca Tubuduru dance pa'rriba, tubuduru dance pa'bajo, tubuduru dance, que rico baby, vamos a bailar Tubuduru dance pa'rriba, tubuduru dance pa'bajo, tubuduru dance, que rico mami, ponte a gozar Tubuduru dance pa'rriba, tubuduru dance pa'bajo, tubuduru dance, que rico baby, vamos a bailar Tubuduru dance pa'rriba, tubuduru dance pa'bajo, tubuduru dance, que rico mami, ponte a gozar Si quieres activar tu glándula pineal, si quieres elevar tu activación sensual El baile del tubuduru, el baile del tubuduru, el baile del tubuduru va a ponerte arriba, nena rico Hoy juego con muñecas, calla tu amiga casa, una experiencia loca, ponte arriba que te encanta Sube que sube, sube en una ola, sube que sube, muñecita loca Tubuduru dance pa' arriba, tubuduru dance pa' abajo, tubuduru dance, que rico baby, vamos a bailar Tubuduru dance pa' arriba, tubuduru dance pa' abajo, tubuduru dance, que rico, a mi ponte a gozar Tubuduru dance pa' arriba, tubuduru dance pa' abajo, tubuduru dance, que rico baby, vamos a bailar Do-do-do-do dance pa'rriba, do-do-do-do dance pa'bajo Do-do-do-do dance, que rico mami, ponte a gozar Mami, ponte a gozar If you wanna fly, if you wanna dance If you wanna be like a superstar 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 Do-do-do-do dance pa'rriba Do-do-do-do dance pa'bajo Do-do-do-do dance, que rico mami, ponte a gozar Do-do-do-do dance pa'rriba, do-do-do-do dance pa'bajo Do-do-do-do dance, que rico mami, ponte a gozar Do-do-do-do dance pa'rriba, do-do-do-do dance pa'bajo Do-do-do-do dance, que rico mami, ponte a gozar Do-do-do-do dance, que rico mami, ponte a gozar Do-do-do dance pa'bajo, No sé cómo salir, a dónde ir, afuera está lloviendo Y si te quiero herir, perdóname, si siento lo que siento Fantastas en la casa prometen salir, pero no, no, no No, 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 no entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, no, no No, 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 recuerdas en mi mente, no me puedo escapar Parabas y negras no se deja morar, los ajos inconscientes me quieren hundir Pero no, 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 no No puedo encontrar explicación No hay otro culpable, solo yo Fantastas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no Fantastas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no